Bueno, vamos a vivir en nuestro programa El Clásico por Radio Impacto M1440 para Capital Federal A todo el mundo a través de internet También, la posibilidad que tenemos De charlar con dos queridísimos Exponentes de nuestra música popular Del canto, del tango Como son Mónica Sachi, Rubén Cané Así que estamos muy felices De poder charlar con estos Queridos artistas en nuestro espacio Y bueno, saber de sus proyectos De sus vivencias, de su historia con la música Es un gusto saludarlos Mónica, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto Bueno chicos, la verdad que teníamos La inquietud de saber un poco De sus carreras, de su presente De este momento Del tango, hemos compartido Justamente una bonita noche En uno de los bastiones, ¿no? Como es Quintino Sí, la verdad que sí Sí, la verdad que Quintino, bueno Ahí un poquito te das cuenta Lo que significa Que casualmente Vino Miguel Ángel Soto Y Como mucha gente Que a veces viene de afuera Más que ir a lugares Digamos De De casas donde va el público Al turismo Se tira más ir a lugares Como Quintino Eso te da una idea De lo que es Quintino Lo que significa Quintino Donde Se respira realmente El tango Es verdad Es verdad Aparte se crea Un clima espectacular La gente que va Es asidua concurrente Conoce los temas Es un público Que da la sensación Que sabe, ¿no? De tango Sí Sí, sí Aparte uno va y dice Ay, quiero tango Y ya saben, viste Lo que cantás Sí, a veces te van pidiendo Lo mismo Y como es un público Que sabe Ahí no podemos meter la pata Claro Tiene que ser Que saben las letras La verdad que Es un ambiente Un ambiente Como se diría En el ambiente artístico Un ambiente angelado Sí, sí Porque es un tema Muy familiar también El ámbito Uno nota que Que se conocen Unos con otros Que hay un vínculo Casi de amistad Y eso me parece Que es extraordinario ¿No? Como también sé Que debe suceder En Catedral Tango ¿No? Que hemos ido En menos oportunidades Pero es muy lindo También, ¿no? No, es totalmente Muy similar Digamos que hoy en día Son las dos casas De tango Para el público En local Que más gente Llevan Que tienen El mismo estilo Los clientes A pesar de la situación Y todo Tratan de De no fallar Y el clima Que se crea En estas dos casas Es una cosa Única Mirá que Nosotros Creo que Mónica Más que yo Que tuvo la posibilidad De viajar Varias veces Estuvimos En varios escenarios A nivel internacional Y el clima Que se crea acá Con la gente Local Es único La verdad Que uno siente Un cariño Terrible Si, además Los músicos Como Carlos Juárez Tony Gallo O que se yo En Catedral Tango A veces Roberto Gallego Gallego Roberto Gallego Digo Claro Toda gente Que le decís Tal tema Y enseguida Están respondiendo Y es notable La verdad Que sí Sí, sí Y sí Porque la verdad Que es muy difícil Así como Es muy importante Los músicos Que Que saben leer Y que Se manejan Con las partituras Lo menos importante Son los músicos Que se llama Con un acompañamiento Que Nosotros le decimos Parrilla Claro, claro Exactamente Acompañamiento A la Parrilla Entonces vos le decís Un tema Un tono Y ellos lo acompañan Realmente Pocas veces Nos hemos encontrado Con que Algunos de los músicos Que van En estos lugares Que hayan dicho No lo conozco Siempre Saben Prácticamente Saben todos los temas Eso es importantísimo ¿No? Obviamente Para un cantante Tener Buenos músicos Es fundamental O sea que El artista De tango Muchas veces De los que van Estas casas Por ejemplo El caso de Rubén Camel Con quien estamos hablando Mónica Sachi A veces Practican Digo O ensayan En forma individual No es que se encuentran Con los músicos Sino que Los ven en el momento Y ahí va saliendo todo Exacto Igual Gallego Es un fenómeno Porque Tiene Un cuadernito Entonces cuando subís Al escenario Te dice A ver Moniquita Cantamos esto Hacemos esto Y él tiene todo Y él tiene todo El tono Viste Él es muy prolijo Sí Gallego Tiene todo Tiene una libreta Con índice Y de cada Cantor De cada cantor Tiene los temas Y los tonos En los que lo hace Claro La verdad que Un fenómeno Y en el caso De Moni Casachi Que estamos hablando Con ella también Querida Moni Vos participaste En la orquesta De Beba Pugliese Que es una figura Muy notable Y ahí veía Por ejemplo Que tengo Hay que cantar Tu versión Que es maravillosa Sí, sí Yo con Beba Bueno ahora está Un poquito enfermita Pero con Beba Hasta el día de hoy En realidad Ahora porque No está tocando Pero si Tendría que tocar Estoy con la orquesta De ella Hace 22 años Que estoy con Beba Sí, sí Un número importante No, sí Bueno Es que me ando al frente Con la edad Pero Lo bueno De eso También es que Hay una Relación fraternal Con gente Del apellido Pugliese Nada menos Que son personas Con muchos códigos Sí, no Aparte Beba Es una persona Excelente Excelente Beba Este Bueno yo tuve Un parate Así porque bueno Había empezado A cantar En una casa Que se llamaba En ese momento Se llamaba Casa Blanca Sí, sí Bueno y ahí Bueno y ahí Bueno Nos fuimos a Francia Con Beba Entonces bueno Dejé de cantar Ahí en Casa Blanca Y me fui con Beba A Francia Y después bueno Retomé Casa Blanca Y después bueno Cuando terminé El ciclo de Casa Blanca Uno tiene que salir Tal vez un sábado Dejar la familia Y bueno Eso es lo que decimos Con Rubén Sí Muchas veces Bueno Cuando viene el invierno Porque vos salís tarde En los shows Por lo general Si están después De las 10 de la noche O sea Las casas de tango Son de 10 a 12 Pero acá no tenés Ni fiestas De fin de año Ni navidad Ni un cumpleaños No tenés nada Porque Imposible Viste Se complica No y aparte Yo también trabajo Porque yo trabajo En una escribanía Desde el año 85 Además Y en el 98 Cuando trabajaba Ahí en la ventana Bueno Trabajaba en la escribanía Salía a las 6 y media 7 de la escribanía Venía a casa Me preparaba Y me iba a trabajar Pero todos los días Que no tenía un día libre Y chicos Ahora como que están Más flexibles Más flexibles Dejan cambios No tienen problema Pero en ese momento Le llegabas a decir Ay no sé No vengo Porque tengo gripe No tenías que ir Igual con gripe Qué bárbaro Y también Este tema Es interesante Porque hay muchos jóvenes Que dicen No yo quiero vivir De la música Nos pasa con el tango Con los que entrevistamos Y el folclore ¿Se puede? ¿Es difícil? Son etapas determinadas En ese momento En ese momento Yo podía vivir Tranquilamente podía vivir Del trabajo de la noche Pero sabés qué pasa A mí me daba miedo Porque el trabajo de la noche Mañana te dicen No estás más Y no estás más Claro Yo el trabajo de la mañana Yo estaba En blanco Tenía mi obra social Entonces No quería dejar de trabajar Y bueno Hacía un poquito de esfuerzo Pero bueno Uno tenía otra edad Iba, venía Iba, venía Todo depende De la expectativa Que vos tengas Sí, verdad Rubén De la expectativa Que vos tengas De cómo querés vivir Claro Lamentablemente Acá con el tango Son muy pocas Las personas Que pueden vivir Dedicándose al tango Porque la gente Como todos Viste Vos te imaginás Que un futbolista Gana como Messi Y realmente Tal cual No son santos Los miradas Hay un montón de gente Que juega al fútbol Que está en clubes Inferiores Y realmente No puede vivir de eso Claro Lamentablemente Nosotros A diario Vemos Realmente Ídolos del tango Que En su momento Fueron Estrellas del tango Y que hoy Bueno No la están pasando También Es verdad Es verdad Y es una lástima No Y eso Claro Por eso Yo estuve alejado Unos años Este Por dedicarme También Al trabajo Porque es muy difícil Cantar A la noche Y por el otro día Levantarte al altar Sí, sí Compatibilizar ¿No? Claro Es difícil ¿No? Hacer las dos cosas Al menos acá Si de repente En el exterior Se gana Se gana diferente Y se puede vivir bien Pero lamentablemente Acá El artista No puede vivir De lo que gana En forma permanente Hoy estaba leyendo Estaba leyendo justo Un reportaje Que le hicieron A un actor Y decían Los actores Hay momentos Que si no No tenemos Una obra Por medio No trabajamos Y si no trabajamos No cobramos Y más en este momento Que es tan difícil ¿No? El tema Del ocio Con los recortes Que existen Por ahí lo primero Que se deja al lado Es decir Bueno No salgo No voy al restaurante Entonces se achica El margen ¿No? Claro Por eso Yo te decía Que uno valora mucho El público Que va a Quintín Que va a Catedral Y que repite Que va a los fines de semana Porque hoy no es fácil Todos los fines de semana Podría haber un espectáculo En algunos casos Pagar una cena Eh Es viajar Claro Es viajar Porque de repente Si te tenés que tomar Un taxi a la salida O un Uber Hoy todo eso Es un costo Por supuesto Sí O sea que vos Rubén En tu caso También proyectaste Tu carrera artística Pero también dijiste Bueno Me tengo mi base Con mi Con mi otra profesión Este O con otra actividad Como para poder Hacer un poco De las dos cosas O sea Sería un poco Lo ideal No Lo que A mí me dio Eh La satisfacción Digamos De Eh De cantar tango De estar junto a Bueno Compartí mucho tiempo Con el maestro Rualdo Publiese Porque Yo estaba en la Comisión juvenil De la Casa del Tango Y el maestro era El presidente De la Casa del Tango Y bueno La verdad que Una personalidad Tal cual Lo veas En televisión Él era así Era un grande Y hablaba de igual a igual Sin ningún problema Y cuando tengo oportunidad Cuento una anécdota Del maestro A ver Sí, sí Porque eso Lo pinta Tal cual era En determinado momento Le ofrecen al maestro Hacer una propaganda De vinos Y él dice Si yo no tomo vino ¿Cómo voy a hacer La propaganda de vino? Y le dijeron Bueno maestro Hacer una propaganda Sí, pero yo no le puedo Mostrar a la gente Que tomo vino Si yo no tomo vino Y realmente no la hizo Qué honesto Era una pauta De los valores Que tenía Que tal cual Él lo que Lo que decía Después hacía Y fue bueno Tuve la ocasión De estar Compartir escenarios Con muchos grandes Yo canté mucho tiempo En el campeonato Con Rufino Con Morán Este En algún Bueno Con Abel Córdoba También Ya cuando Yo los conocí Ya estaban grandes Pero Carnito Sacuña Con el Toto Fontana Con el Toto Fontana Qué nombres Que hijas Sí, sí Por eso Viste Yo a veces Cuando empiezo A buscar las fotos Los lugares Donde uno estuvo Y con las personas Que estuvo Con Jorge Falcón No sé La lista La verdad Que en ese momento Que andaba por todos lados Estuve con mucha gente Y Y eso Bueno Eso es impagable La verdad Compartí con esas Y toda gente Que si bien Estaba En el candelero Era Grande Sí, eran grandes Pero hablaban De igual a igual Con nosotros Ahí estaba Como quien dice Subir al caballo Con humildad Paiva Sí Paiva que Para mí Lo quiero un montón Lo quiero como persona Lo admiro como artista Este Es una persona Que siempre está ahí Dándote un buen consejo Muy noble, ¿no? Sí Vos estás hablando De personalidades Daniel Oliveira Carlitos Paiva Que hoy hablo De igual a igual Con ellos Y que te dan Siempre un consejo sano O sea No son egoístas Con lo que se refiere Al canto Y Rubén Vos sabés Que me acordaba Lo de Pugliese Que alguna vez Abel Corba Nos contaba Que la orquesta Bueno, se manejaba Por Como cooperativa ¿No? Por porcentaje Y Y es una cooperativa Claro Y te quiero decir Que ahí también Este mostraba La nobleza De su accionar En cuanto a A considerar A todos iguales Este Claro Y Beba también Moni Claro Por eso No es como Viste La gente Que dice Se muestra De una manera Y después Hace otra cosa Este No, Beba era Era y es Así De igual a igual La verdad Que ella es Un fenómeno Aparte de persona Y vos compartiste Moni Con Beba La posibilidad De estar con Oscar Ferrari ¿Puede ser? Sí Con Oscar Tito Fuimos a Francia Un capo ¿Eh? También No, Oscar Tito Un fenómeno La verdad Un quipazo Otro también Que podías hablar Así como Con Beba De igual a igual Como con Osvaldo Este Bueno Yo estuve también Viajé con Con Podestá Otro Grande Sí Sí Con Podestá Este Viajé bastante Con la orquesta De Bono Que nos íbamos A Brasil Con Bono Y este No Y la verdad Que Podestá También Con Jorge Guillermo Viajé también En este En este viaje También estuve Con Jorge Guillermo Y después Bueno Estuve Viajé también Con la orquesta De Darienzo Que la dirigía Este El maestro Lázari Y ahí Viajé con Walter Gutiérrez No sé si Sí Falleció Sí Sí Gran cantor Falleció muy joven Sí Walter también Bueno Yo con Walter Trabajé mucho En la ventana Pero un cantorazo Yo lo he visto De jovencito En la esquina De Don Osvaldo Pugliese ¿No? Cuando hacían Algunos shows De tango Hace ya Más de 20 años Sí Sí Puede ser Ahí yo no me acuerdo Yo trabajé Con él antes Bueno Cuando trabajábamos En la ventana Trabajábamos En un lugar Que se llamaba Caballito Blanco Que estaba ahí En Porrecoleta Retiro Por ahí Era Bueno Sí Walter También Una muy buena Persona Estamos hablando Con Mónica Sachi Rubén Canet Cantores de tango Aquí en el clásico Por Radio Impacto Una consulta El cuidado De la voz Hay que estudiar Para poder cantar tango ¿Cómo es ese tema? Porque No es fácil No sé Muchos cantores Que van de una casa A otra Y a veces Incluso con este frío Se complica Hay que cuidarse mucho ¿Hay alguna técnica? ¿Estudio? Mirá Mi primer profesor Fue Bonesi Y Bonesi Era El profesor De Carlos Gardel Nada menos Ay De vuelta Se mandó en cada carrera De vuelta Bueno No sabés Iba a un lugar Que estaba En la calle Bartolomé Mitre Y no me acuerdo Bien donde quedaba Yo sé que hay una iglesia Muy grande En una esquina No sé si es Bartolomé Mitre Y Paraná Bueno Empecé a estudiar con él Después Bueno Era muy grande Y este Y bueno Y después seguí Con otros profesores Bueno Maestro de repertorio Siempre fue Mario Marmo Claro Maestro De muchos cantores Mario Otra persona Excelente Una humildad Un genio Con una creatividad Total Para formar Voces Tuvo varios grupos Claro Nosotros teníamos Un grupo Que se llamaba Chetango Y después Tuvimos un grupo Que se llamaba Tamo y nada más Claro Con Silvia Nieves Y Rubén Serrano Claro Silvia estuvo en Quintino El otro día Me acuerdo De Mario Marmo Muy respetado Muy querido La verdad Que es importante Recordarlo No Mario Una persona excelente Un artista bárbaro Pero aparte Con una creatividad Una genialidad Para No sabés Lo que es Las voces Que hacíamos Con Mario La verdad Que no le pasamos Nada Grabado Bueno Si tenemos Que pasar Cosas De De Mario Marmo Por supuesto Que las podemos Ir pasando En distintos programas Lo podemos pasar Por supuesto Claro que sí Y vos Rubén Como te formaste O sea También tuviste Que estudiar Para cantar Mirá Yo en realidad Un día A cantar A una peña Y me estaba Escuchando Ahí Un Un Bandoñanista Que se llama Mario De Caro De Carlos Perdón Mario De Carlos Un pianista Ya estoy Yo también Me mandan Salar Con la edad Mario De Carlos Me preguntó Si estudiaba Le dije que no Y él me sugirió Ir a hacer repertorio Bueno Hacía repertorio Con él Y estudiaba Canto Y pasé Por distintos Profesores De canto Y distintos Profesores De repertorio Porque uno Después Se va Como quien dice Acomodando Había un lugar Ahí en Paraná Y Sarmiento Que se llamaba Estudios Paraná Y bueno Casi todos Pasamos por ese lugar Que había En las salas De ensayo Había uno Que era Un profesor De canto Y aparte Era médico Sí Parmillani Parmillani Del hospital Muniz Era él Claro Lo ideal Es que uno Estudie canto Casualmente Para que no pase Lo que vos decís Para que no No dañar Las cuerdas Con los ejercicios Y bueno Y el repertorio Para ver los temas Y realmente estudiar Y tratar De transmitir Lo que el poeta Quiso decir Al escribir El tema Claro Claro Ahí Después yo estuve En Estudios Paraná Y estuve en otro lugar Llamaba Apo Donde Ensayaba El maestro Waldo Pugliese Con su orquesta Entonces bueno También ahí De vez en cuando Me colaba Y escuchaba Los ensayos Que bueno Lindo para aprender Por supuesto Después Tuve Oportunidad De participar En un momento Antes de que Finalice Grandes Valores Realmente Que se yo Hubo un momento En que estaba Por todos lados Radio y todo Después Como te dije Lo último Que hice fue Con la orquesta Del maestro Roberto Saloni Y por un tiempo Este Dejé de cantar Y me dediqué Más al tema Laboral Y ahora hace unos años Que bueno Arrancamos de vuelta Y 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 Claro Están juntos Hace Hace mucho Y Hace Ya 10 años Que lindo Pero nosotros Habíamos sido novios Hace 35 años Ajá Así que ahora Nos volvimos A reencontrar Este Y Y Y nada Bueno Tenimos la suerte De poder compartir Esta pasión Que es el tango Y 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 Presidente De la Asociación Gardiliana Argentina Si señor Claro Este Fue fundada Por Cátulo Castillo Puede ser Si En el año 64 Ajá Claro Es Eso también Me dio oportunidad De acercarme A mucha gente Nosotros En la Asociación Gardiliana Lo que hacemos Se entrega La máxima Distinción Que se entrega Es la Orden Del Porteño Y Se le entrega A personas De Digamos Relacionadas Con el tango O a entidades Que hayan hecho Algo Interesante ¿No? De repente Se le entrega A un hospital El año pasado Le entregamos Al doctor Crescenti Que está Al frente De Enzame Le entregamos Al Papa Francisco A Tita Merelo A Nelio Mar A Adelano Serrat En el Movistar Arena Inolvidable ¿No? Y ese encuentro ¿Cómo se gestó? Porque Es una figura Muy querida Juan Manuel Serrat Aquí en Latinoamérica Bueno Por eso mismo Y también Por la humildad Que tiene Serrat Llegamos A través De Héctor Caballero Que también Le entregamos Por todo Todo lo que hizo No sé si vos lo ubicás A Héctor Es un fenómeno Es un fenómeno Y Héctor Caballero Hizo mucho También por el tango Y por el espectáculo En general Entonces A veces No es que Tiene que ser Exclusivamente Gente de tango Será De hecho Bueno Porque Le entregamos A Carlitos Paiva A Carlos Gari Y también Por la trayectoria Defender la cultura popular Como eje Tal vez ¿No? La cultura popular En general Por eso Como dijiste vos Serrat Y a su vez A instituciones Una de las De las Futuras Entregas Que estamos Gestionando Es Con el hospital De niñas Y a Garra Que bien También La de bomberos Voluntarios ¿Me entendés? Son cosas Que uno Y la verdad Que también Que gracias A eso Bueno Perdón Él y la señora Son rescatistas Sí, sí Claro Sí Nosotros estamos Vinculados También al tema De los animales De adopción Responsable Este Y bueno Eso habla muy bien De ustedes Bueno, bueno No, ahí sí Porque la gente Las personas Que se ocupan Por los animales Pobrecitos A veces no tienen Otra defensa Más que Uno que los cuida Por supuesto Eso habla De la bondad De la persona Sí, sí Y Mónica Vos también No me quería olvidar Tenés una versión Muy significativa E importante De No llores Por mí Argentina ¿No? Sí, sí Muy lograda Para mí era mejor Pero bueno Claro Muy linda Está muy lindo Eso De hecho Sigue siendo La publicidad De la ventana Casi nada Mirá Y Cada vez Yo le apunto Algunas cosas A ella Porque como ella Más grande Se olvidaba Más Mentira Cada vez Que la estaban A ver así Iban más que nada A pedido De que haga Ese tema ¿No? Sí, sí A ella iba Cantaba uno O dos tangos Pero en el medio Tenía que estar No llores Por mí Argentina Claro, claro Está bien Después Trabajó mucho Con Piquín También Viste Con el bailarín Sí Ah, sí Sí Bueno, ahí Aparte de cantar tango Hacía con él Una zamba Donde él bailaba Con Una bailarina Figueredo Se llama Sí Cecilia Figueredo Y bailaba Piquín Y yo cantaba Mujer y amiga Qué bonito Te es Sí Muy lindo La verdad Aparte también Ves otra Otra experiencia Muy linda Porque Piquín Es maravilloso Y la verdad Que los bailarines Formábamos Un grupo muy lindo Claro, porque No todos son así No es fácil Nos pasa a nosotros Los periodistas también Que no todos Están Como parece Es muy difícil Y a veces los climas No son los ideales Por supuesto Sí No, no La verdad que no 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 me puedo quejar De toda La vida artística Estoy llena de amigos La verdad que no Sí, la verdad que nosotros Donde vamos No tenemos problemas Con nadie No, la verdad que no Parecemos Néstor Fabián Y Violeta Ardena Claro Y sabes que te quería Preguntar Rubén De la Asociación Gardeliana Donde también Forma parte Daniel Olivera El queridísimo amigo Tan querido por nosotros César Tosi Digo Los objetivos Entonces De a quién más Siguen siendo Intentar premiar Instituciones Reconocer Trabajos significativos De gente Que lucha por la cultura Siempre va por esa vía ¿No? Y seguro que hay Algunos nuevos objetivos Sí, mirá La comisión Llevo a la Asociación Gardeliana Por un gran amigo Y una persona Que hizo mucho Por el tango Que se llamaba Mario Cejas Mario Cejas Estuvo muchos años En la Secretaría De Cultura Y Llevó El tango Por todo el país Fue uno de los Fundadores De la Academia Del tango Y bueno Él era el presidente Y yo el vice Después Mario falleció Y yo asumí Porque él falleció Actualmente La asociación Yo soy el presidente Después está César Tosi Daniel Oliveira San los vice Roberto Guiet Que es una persona Que es cantor Tiene un programa De radio Que es El secretario De acta Rubén Serrano Que a su vez También es cantor Y poeta Sí, sí Lo conozco Lo he visto cantar Y el famoso Negro Mela Hijo del Presentador De don Osvaldo Curieze Del Negro Mela Esa sería la comisión Somos seis En ese momento Inclusive Te tiro así Una primicia Y si Si gustás Venir En la próxima Entrega Va a ser En el viejo Almacén Estamos viendo La fecha Nada más Pero si Cuando tengamos La fecha Te puedo avisar Si querés Vas a estar Invitado Se lo va a entregar A Colangelo Y a Hugo Marcel Qué acto de justicia Perfecto Qué buena decisión Sí, la verdad Que tenemos Mucha gente En la lista Para entregarle La orden del porteño Pero bueno Siempre se hace Una evaluación Tratamos De que sean La entrega Sea Acorde Y que sea A la altura Del artista ¿No? Hay que ser Por eso Tratamos De armar Todo De una manera Bien organizada Como para que no Se escape Ningún detalle Y también Te quiero felicitar Y agradecer Por este reportaje Siendo que Siendo Una persona Tan joven Este Que Que se está Ocupando Del tango Y que la verdad Que para nosotros Es importante Porque Lo más importante Es que el tango Siga vivo Por supuesto Cuando empezamos Con Moni Que teníamos En el grupo De Che Tango Yo era el más viejo Y tenía 27 años Mirá Había una chica De 18 Otra Integrante María Ángel Que tenía También 20 y pico Yo 25 También Moni Tenía 25 Bueno Ahora tengo 30 30 Bueno Yo Ni 10 Ni 30 De artista Tiene más Como 50 Bueno Sí, mirá A los 17 No, qué digo A los 8 años 8, 9 años Canté En el tango Del millón Ajá Mirá A los argentinos Le des más Pero Dani no Dani no A los argentinos Ojo Yo Yo tengo 51 No, bueno Pero tengo mucho Mucho más Igual no parece No más 50 No, no Pero Bueno Moni Hace Ya más de 50 años Que está cantando 56 años Hace que canta ¿Y qué aprende uno del otro En la vida En lo cotidiano Como cantor de tango Pero como pareja Como compañeros De camino ¿Qué sienten que pueden Incorporar Uno del otro Para bueno Disfrutar cada momento Que en definitiva Esto de compartir Y bueno Querer y ser querido ¿No? Como decía Serrat Es lo más Lo más importante Sí, la verdad que sí Sí, sí Bueno Nosotros somos muy compañeros Igual En el momento decimos Vamos a cargado Y vamos No tenemos problema En decir Ay no Ay no No, no Vamos Mirá Lo que Más que nada Aprendí En este momento De mi vida Es a Disfrutar del amor De una excelente Compañera Hola Miércoles Mirá Notable Qué lindo No, es hermoso Escuchar eso Y me acostumbré A que pongas caras Que pongas caras Cuando Algo no me sale bien Porque Mónica Inevitablemente Cuando hay algo Que no le gusta Pone una cara Y antes yo estaba pendiente Dice Bueno, por eso Ahora ya no le doy más bolígara Pero ella Este sábado Se dio cuenta Que yo también pongo cara Ah, sí ¿En quintino? Es como que uno se mimetiza Este Pero la verdad Que es muy importante Compartir la misma pasión Y respaldarse Claro La verdad Que como te dije antes Nos llevamos muy bien Con Con todo el ambiente Con Con todo el ambiente artístico No tenemos problemas con nadie Nunca estuvimos En medio de chusmeríos Ni nada Este La verdad que por suerte A cada vez que vamos a algún lado La pasamos bien Y Y muchas veces Vamos a cantar Y nos quedamos Después a escuchar a los compañeros Para compartir Sí Sí, nos quedamos Porque disfrutamos No No es una cosa Que uno dice Bueno, voy Canto y me voy Talgo que tengamos Otro compromiso Ahora vamos a Estar en un show Muy lindo El próximo domingo Ah, que le pasé La fiche A ver Sí, sí Lo podemos repetir Sí Yo les iba a consultar Justamente Las próximas presentaciones Para que la gente Bueno, se entere ¿No? Por supuesto Para que puedan ir a verlos Mirá Nosotros en principio Digamos Estábamos convocados Para el próximo sábado Tanto en Quintino Como en Catedral Pero bueno Como es mi cumpleaños Voy a tener la visita De mis hijas Y bueno No vamos a poder ir El sábado Pero el día domingo Vamos a estar En el Café Homero Por la tarde 17 horas 17 horas Que realmente Es un espectáculo De un nivel internacional Somos 16 artistas En escena Parejas de baile Estango y folclore Ajá Qué bueno Y lo bueno Es que Es en un horario Que hoy en día La gente Por ejemplo A veces tiene miedo De salir Un poco Por el tema De la inseguridad El frío Y bueno Un domingo A las 5 de la tarde No hay problema El director Es Eduardo Romero Eduardo Romero Que es un fenómeno Después la cantante Cancionista Alejandra Segura Alejandra Segura Y nosotros dos Y nosotros dos Pero es un espectáculo Que te digo Que la gente Cada vez que va La última vez Un quinteto Con músicos en vivo Qué importante Son excelentes Pedro y Florencia ¿Querés repetir La dirección El lugar Cómo sacan Las entradas Sí, mirá La dirección En los Meromancias En San Juan y Boedo Sí, sí La entrada La pueden sacar ahí O Este Mismo en el afiche Que creo que te mandé Están los datos Sí, creo que ahí Dicen los teléfonos Y Para reservar Porque realmente Cada vez que se hace El show Queda gente afuera Porque no hay lugar Se llena En los Meromancias Qué lujo Se llena Porque es un show De mucha calidad Y aparte vos podés Pagar la entrada Y te podés ir a tomar Un café y nada más No necesitas Comer Ni nada Nada raro Y también También lo que es importante Es recordar Las redes sociales De ustedes Tanto Rubén Cané Como Mónica Sachi Porque digo Ahí ustedes Comparten las actividades No sé si Instagram Facebook Y hoy es una vía De comunicación Casi fundamental Para que la gente Lo siga Nombrar las redes De ustedes Sí, sí Yo estoy como Mónica Sachi En Facebook Y en Instagram Y en Instagram Y ahí comparten Todos los eventos Y además Que hay una página De la Asociación Gardeliana En el Facebook Que se puede seguir Totalmente Sí, ahí en la página Informando Todos los eventos Las cosas que hicimos Y las que vamos a hacer Ahí está Bueno, querido Mónica Sachi Rubén Cané Desde este espacio El Clásico Por Radio Impacto Bueno Estamos muy agradecidos Por el tiempo Que nos han regalado Para compartir Esta charla Que vamos a Acompañar Con temas De ustedes Para poder Dar a conocer El material Y estamos muy contentos De la participación De ustedes Porque se nota Que son grandes personas Además de Muy buenos artistas Así que De todo corazón A disposición Estamos ya Conectados Comunicados Así que Les quiero agradecer Toda La buena La buena Predisposición Para charlar Con nosotros No, por favor Gracias a vos Desde ya Estás siempre invitado A cualquier evento Que hagamos El domingo Si querés venir No tendés más Que avisarnos Y lo mismo Cuando hagamos La próxima entrega De la orden Del porteño Que quizá Ahí es mal limitado El tema De la gente Que va Pero bueno Si vos me avisás Vas a tener tu lugar Ahí está Les agradezco mucho Mónica y Rubén Les deseo Todo lo mejor Gracias a vos Un beso también A tu señora Y que sigan cuidando A los perritos Que tenés tres Tengo tres Ahí te das cuenta De como nosotros Nos llevamos No, no Aparte hoy me decía Dice Aguayer No me acuerdo Cuando estábamos chateando Que me decía Ah Dice Tu vis un montón Te gustan los animales Si Le digo La verdad que si Me encantan Si Son divinos Son divinos La verdad que son Tan nobles Como ustedes Así que Muchísimas gracias Por la entrevista Hasta cada momento Y Si en serio Si querés el domingo Pueden venir con tu señor Al show Bueno, bueno Perfecto Muchísimas gracias chicos No, por favor No Gracias por ver el video Gracias por ver el video